Muy buenas a todos, aquí más play empezando un juego nuevo, este juego se llama Watch Dogs, ¿vale? Es un juego que esperaba todo hace bastante tiempo, desde que sacaron la nueva generación de consolas, supuestamente lo iban a sacar, pero se retrasaron para mejorar un poco la dinámica del juego, los efectos y demás, ¿vale? Así que bueno, por fin, hoy lo voy a traer al canal, ya estáis viendo un poco las cinemáticas que son una pasada, y el juego es otra pasada. La verdad es que es de Ubisoft, ¿vale? Es de la misma compañía que hace Assassin's Creed, ¿eh? Assassin's Creed, ¿vale? Y tiene un poco de aire, ¿vale? Es lucha contra la justicia y cosas de esas. La verdad es que el juego mola muchísimo, lo podéis ver en 1080, lo voy a crear en Ultra, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar una partida nueva, porque ya he empezado, para ver un poco cómo iba la cosa. Vamos a hacer una partida nueva, vamos a perder todo, sí, perdemos, ¿qué más da? Eh, confirmamos. No, perdona, le he dado a no confirmar. Vale, pues nada, empezamos una partida nueva, vais a ver un poco las cinemáticas, el desarrollo del juego y todas esas cosas, ¿vale? Y espero que guste, si ha gustado, pues bueno, luego lo ponéis un like y ya te iba a decir yo el final. Pero bueno, pues nada. Y bueno, pues nada, vamos a empezar, vamos a ver un poquito de todo, ¿vale? Y el manejo del propio, ¿vale? Bueno, pues nada, también estoy jugando con la plataforma de PC con el mando de PC 4, ¿vale? Así que bueno, si os coséis un poco los gatillos y cosas así, es de la PC 4, ¿vale? Pero bueno, ya podéis empezar aquí a ver un poco de detalles, se ve el agua súper chulísima, ¿vale? El edificio parece que no tanto, no sé por qué, pero bueno, pues nada. Vamos a disfrutar un poco de la cinemática, ¿vale? Y bueno, ahora comentaremos el resto. Ok, estoy en la lobby de la Merlot. Ok, vamos a hacer. Vamos a ir. 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 Deixa weir. Vamos a ir. Aination de la bandida. Cor Brazilian. Re constrained. sehr. Os policials. Nós cuidamos sobre isso. Vamos a ir. Vamos a ir. Marise? Olha como? É cheiro Third. Es el shooter. No lo he metido con él. ¡Ufff! ¡Police Chicago! Si hay alguien en aquí, se identifica. Continuamos entonces. Podemos cubrirnos dandole a la A con el botón de la X. Si es de la Play, pues bueno, en la X. Vamos a ir por aquí. Vamos a cubrirnos allí. Vamos a esperar a que se pase un poquito la policía. Podemos subir por esa rampa. Venga, muévete. Venga, ahora. Corre, 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 corre. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Vale, subimos. Escalamos. Venga. Venga, vamos a ver entonces. Hackeamos la Camerita. Ah, vale, espérate. Hay que pulsarle leches. Vale, vamos a esa de allí. Vamos a esto de aquí. Y ahora la de allí. Perfecto. Y ahora hackeamos esto. Muy bien. Vale, pues ya está. Vamos a ver. Titi, 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 titi. Titi, 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 titi. Vale, recogemos esto. Componentes electrónicos. La verdad es que el juego está muy bien currado, vale. Podemos hacer muchísimas cosas. Incluso luego podemos encender semáforos para que se mueva toda la gente. Vamos a lanzar esto. Y elevar... ¿Cómo se llama esto? Topes de esas de la carretera para que no pueda pasar los vehículos. No sé cómo se llama ahora mismo. Vale, lo vi ayer, pero bueno. Venga, vamos a ver. Sí. Muerte reciente de la familia. Qué lástima. Venga, venimos aquí. Abrimos su puerta. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, tengo mis tickets aquí. No, no, mantén tus manos donde puedo verlos. Hey, esto es venga. Jay no hacía nada mal. Venga, ahora. Venga, ¿verdad? Eso no es legal, ¿verdad? No seas inteligente. ¿Cómo te hiciste un ticket VIP? Venga, hace más que tú. Continuamos. Venga, vamos a ir por aquí. ¿Vale? Una cosa que está súper chula de este juego, ¿vale? Lo podéis ver ahora mismo aquí. Y es esto. La gente. Es decir, la misma cinemática va a hacer movimientos diferentes, ¿vale? Es decir, la misma zona del juego. Ahora, si repetimos el juego, ¿vale? Si empezamos desde el principio, se va a ver exactamente lo mismo. Pero la verdad es que durante el mismo rato que estamos aquí, ningún momento va a hacerlo exactamente lo mismo, ¿vale? Yo en el caso, el ejemplo que quiero hacer es la señora que hay aquí y el chavalis de la gorra que hay justamente a nuestra izquierda, ¿vale? Bueno, a su izquierda también. Bueno, pues nada, es un movimiento súper chulo, ¿vale? Que va a estar atorrado haciendo diferentes cosas. Y también, bueno, ahora vais a ver otra cosita que también se puede ver aquí con esta persona, ¿vale? Vamos a hackear más cositas. Esto por aquí. Vale. Y ahora queda esto, ya está. Vale, pues nada. LB. Le damos a esta opción. Vale. Y le damos ahora apagón. Vale, mirad a la gente de aquí. ¿Veis? Asustamos, ¿eh? Ahora veréis como se asusta y empieza a saltar y hacer cosas. ¡Ey! Mira, que se ha apagado todo. ¡Ay no! ¡Me da miedo! ¿Veis? Vala un montón. Pero nada, continuamos entonces. Y ahora de nuevo, ¡es aquí! ¡Vamos! 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 Perfecto. ¡Tascamos! ¡Fuerta! Pues hay un incendio que se queme en todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos malos! ¿Qué? ¿Estás? ¿Se ha ido? Estoy alergico a los policías, tanto es mi raza. Pero no te preocupes, te dejé un presente. Un amigo de un amigo, que trabaja en autos pre-carnados. Tengo una verdadera belleza esperando por ti en el garaje de la calle. Dime que quédate, y no me importa. Tengo que ir. Es un terrorismo. Vale. Yo solo vi un montón de policías que viajan por ahí. A ver, déjenme pasar señores. Venimos a la calle. Tenemos que ir a la garaje a por un coche. En estos podemos levantarlos. Son topes de esos. Vamos a desesperar un poco. Porque esta la policía justamente ahí enfrente. Y bueno, nos va... Nos va a fastidiar la salida. Creo que se ha quedado ahí, ¿verdad? ¿Estoy en serio? Vale. Eh... Si, si, me lo sé. Nada, vamos a salir de aquí. Creo que peor se me da este juego, ¿vale? Llevo... Me lo habría intentado pasar... Venga, ahí. Tres veces, ¿vale? Bueno, he empezado el juego tres veces. Y más o menos me lo sé ahora. Un poquito las cosas. Pero lo que más odio es... Los vehículos. No se me dan bien el coche. Ey. ¿Veis? Ya me he chocado ahí. Vale. Vamos a intentar salir del rango de policías. Tengo justamente pegado al culo. Ey. Vamos, vamos, vamos. Ey. Vamos a ir por aquí, por aquí. Che, 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 che. Venga. Vamos. La última vez me crucé... Uff. Lo que sé, dos o tres pueblos más. Ey. Tío, ¿en serio? Uff. Tengo una policía aquí atrás. No puede ser. Che. Vamos, bueno. ¿Por dónde nos tiramos ahora? Ahora por aquí. Eh, tío. Vamos, bueno. ¿Por dónde nos tiramos ahora? Necesito un semáforo o algo que pueda fastidiarles. Vamos a ver. Luego más adelante podemos conocer mucho mejor, ¿vale? Pero ahora mismo, pues bueno. Lo que podamos. Lo que podamos. Eh. Tío, ¿en serio? Madre mía que cosa más torpe he tenido ahí. Venga, vamos a continuar. Vamos. Eh. Entremendio. Bien. Se le ha tomado bien. Venga. Vamos a salir ahora de aquí. Vale. Salimos de esta zona. Eh. Bueno, sí, vamos a continuar por aquí. Ya que ya lo he perdido. Vale. Perdido. Quedo escondite. Vale. Vale. Pues vamos al escondite. Y luego tengo el coche ya. Soy más de Need for Speed, ¿vale? Que de... Que de este juego en conducción. Che. Ahí. Vale. Vamos a procurar ese mapa. Venga. Vale. Aquí nos van a enseñar cómo se usa el GPS, ¿vale? Pues es fácil, ¿vale? Vamos a marcarlo, ¿vale? Para que veáis más o menos cómo se hace. Y ahora le pongo. Ahora le pongo. Y listo. Ahorita que ha pasado. Más rápido que el coche, eh. Que de nuestro coche. Venga. Vamos entonces hacia nuestro escondite que está aquí ya. ¿Qué quieras tú, chaval? A que me quedo aquí. No pita ni nada. Bueno, pues nada. Ya aquí está nuestro escondite. Vamos a ir entonces hacia allí. Podemos luego robar cajeros. Eh. Buah. Un montón de cosas súper chulísimas, ¿vale? Este juego está muy currado. Creo que es de los únicos juegos que más dinamismo le puedes meter. Eh. Eh. Yo qué sé. Ah, lo malo es que no sé cuántas horas de juego tiene. Para poder hacer cosas más mejores. O más cortico. Yo qué sé. Cosas así, ¿vale? Vengamos a ver un poco más de cinemáticas. De vídeos, ¿vale? Estos chicos. He escuchado historias, hombre. Que nunca había visto nada antes. Tienes que salir de esto, hombre. ¿Por qué estás aquí? Está llegando, ¿verdad? No como la última vez. Es Jackson. Lo invitaré. Ha sido tan solo. ¿Estás seguro de que te llamaste el número correcto? Adelante. Tu padre es un tipo de tipo diferente. No significa que no nos ama. ¿Quién eres? Qué guay. Cucha de cara. Flipante, tío. Es que es la polla. ¿Quién eres? Que te iba a dar un puñedazo de este tipo. Cerra el pico, tú. Bueno. Vamos a ver. Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El móvil que está sonando. Venga, a ver quién es. Chico malo 17. Bueno. Nuevo punto de habilidad. Esto es la pasada también porque, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, ¿vale? Aquí podemos hacer bastante cosas súper chulísimas. Pues nada. Aquí tenemos nuestra ramita en el que podemos ir mejorando las cosas, ¿vale? Aquí tenemos, seguro que hay que ir alquilabilidad, por un punto, verjas y garajes. Tenemos que adquirirla porque nos la asige el de este, ¿vale? Para la siguiente misión. ¿Ves? Y aquí, pues bueno, podemos abrir y cerrar verjas, ¿vale? Con el botón de X de Xbox, ¿vale? Con el botón del cuadrado de la PlayStation 4 o de la PlayStation 3. También podéis jugar con el mando de la PlayStation 3, ¿vale? Y bueno, pues actualmente nos quedan aún 5 puntos. Esos 5 puntos podemos ir mejorando cualquier cosa, ¿vale? Aquí tenemos ramas de todo tipo, ¿vale? Yo cuando cogí esto, pues creo que me hice de conducción para apertura de coches sin que salte la alarma y, bueno, directamente me abre el vehículo. Esto sí lo voy a poner, ¿vale? Lo tenemos aquí que es para reducir los daños sufridos en choques. Que, bueno, de momento no. Luego tenemos aquí el ocebo, ¿vale? Lo han sido por dispositivo y otro medio, pues... A partir de esto ya está hecho. Eh... Cortar señales. Esto aún no sé para qué vale, ¿vale? Granada de fragmentación, tampoco lo voy a... Me voy a cifrar todavía. De aquí de puntería. Eh... Concentración no. Pero, eh... Esto de retroceso sí lo voy a poner, ¿vale? Para que no tardemos tanto de disparar. Y aquí, pues, podemos ponerle una batería extra o potencial de hackeo de... De cajero, ¿vale? De cajero también podemos hackear las cuentas. Aumenta la cantidad de dinero, ¿vale? Y, vamos a ver. Esto sí que está muy bien, ¿vale? Lo bloqueo es estos. Mira. Pon. Esto sí lo voy a poner, ¿vale? Aceptamos. Y esto es los puentes. Los puentes actualmente no, porque, bueno... Yo creo que no he visto todavía ningún puente. O solamente más que he visto una vez. Y... No sé. Ahora me acuerdo. Esos dos puntos me los voy a dejar, porque luego supongo que me... Que me dejará para alguna cosa más. ¿Veis? Eh... Conducción. Eh... Vale. Esta parte interesante, bastante chulo. ¿Esto qué es? ¿Puntos necesarios? Ah, vale. Para habilidad, necesitar tres puntos esos. Vale. Y, bueno, pues, nada. Eh... De habilidad de notoriedad esto. De 500... Aumenta el daño de... Que produce el arma de fuego. Wow, esto. Estos puntos que son. Ah, eso eran de pago, ¿no? Pago. Dinero real. Bueno, pues, nada. Eh... Ya habéis visto las habilidades. Como se pueden ir mejorando las ramas que hay. Están súper chulas. Y, bueno, pues, nada. Vamos a continuar. Vale. A ver qué nos pide. Acto 1. Final de la octava. Eh... Misión cumplida. Bueno, pues, nada. Yo creo que vamos a ir... Vamos a grabar por actos, ¿vale? Eh... Yo creo que sí. Vamos a hacer... Vamos a hacer eso. Porque vamos a ver... Eh... Usa tu escondite para descansar. Descansar. Cambio la hora. Vale. Sí, vale. Vale. Para bajar la presión. Vale. Pues nada. Eh... Tenemos experiencia, ¿vale? Para ir subiendo de rangos. Acto 1. 1 de 9. Eso que es. Digitar sonido. Interceptado. Vale. Luego también podemos, eh... Usar la cama. Y cambiarnos el armario, ¿vale? Actualmente solamente tenemos un traje. Vale. Vamos a ver, ¿no ves? Tenemos el equipo normal. La cartera 500. Tenemos 500 dólares, ¿vale? Y antes de irnos, le quiero hacer una cosita más. Esto se quitará. Mientras que paso. Wow. Mira que pasadas. Es que, tío, es un juego... Es que... Es que es mola muchísimo, tío. Es que está... Es muy chulo. Vamos a dormir un poco. Y que quiero enseñar también cómo se hackear cajeros, ¿vale? Venga. Eh... Si, no podemos elegir otra hora. Así que, bueno, pues nada. Venga, vamos a ver. ¿Dónde? 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 No quiero ir a cualquier lugar. Quiero ir a Pawnee. ¿Dónde? ¿Pawnee? Jajaja... Ok. Tú eres el borde. Vamos a la plana. ¿Pawnee? ¡Suscríbete al canal! Nunca es un sueño de su pequeña cara presionando la ventana cuando sabe que está llegando, o esa pequeña danza que hizo. Siempre es el mismo sueño. ¿Sabes lo que quiero enseñaros ahora? Tengo que cerrar mi mente de cosas. Fue suerte para mí, esta ciudad está llena de distracción. Y no pueden esconderse de mí. Profesión, lavaplatos. Si te tengo todo de calidad. Vale, pues nada. Analizo a la gente para descubrir posibles delitos cerca de escondite. Vale. También podemos explotar este tipo de cosas. Mira, que chulo. Eh. Y quiero ver... Aquí hay un cajero. Vale, aquí está mismo. Vale, también podemos hackear cajeros. Aquí está. Eh, todavía no podemos. Vale, espérate que acabamos esta misión. Objetivos analizados. A ver, vamos a hackear a esta muchacha. Ve tú. ¿Por qué no quieres? Vale, ahora. Tengo que agradecer a CTOS un día. Simple breach de su software facial recognition. Y tengo acceso a todos los detalles personales. Vale, ahora sí podemos sacar dinero. 1800, wow. Sabes que te iba a robar, ¿verdad? Vale. Vale. ¿Veis? Así sacamos dinerito. Bueno, pero nada, yo creo que... Mira, 1960 dólares más. Bueno, nos vamos a forrar, eh. No me gustaría ganar eso en 10 segundos. Bueno, pues nada. Aquí vamos a despedir el primer capítulo de Warthog, ¿vale? Vamos a hackearlo también, eh. Lugar de delito. Espana tronco. Me ha arruinado... No sé. Ahí mismo, güey. Este hombre está sin control. Vale. No voy a dejarle a nadie hoy. Bueno, pues nada. Eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo, ¿vale? Así que, bueno. Eh... La verdad es que ya estoy viendo que el juego mola bastante. Eh... Vamos a subir capítulos cada día. Espero que subilo cada día. Si no cada... Si no es cada día, es cada dos, ¿vale? También dependiendo de la circunstancia, ¿vale? Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Si os haya gustado, like abajo. Si tenéis alguna sugerencia, algún truquito de... Bueno, truco de hacker, ¿no? Vale. Hacker dentro del juego, sí. Pero... De meter código, ese tipo de cosas, ¿no? Sino que... Algún truco diciendo que... Mira, si haces esto, puedes conseguir lo otro. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Si os haya gustado, like abajo. Y nos vemos en próximos capítulos del juego este súper chulo. De Warthog, ¿vale? Y bueno, pues nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!